Música Directamente de la city más peligrosa El Catepec va subiendo hacia la cima Entro como siempre cargando las rimas Rompiendo todas tarimas y más temas en las minas Milas malparidas, callecidas y avenidas Y me dije oye Gluer terminemos con su vida Rayan, mezclan, pintan, cuentecita, tinta, centa, tim Cintas, tientan, mientras cintan, esta extinta, calle, ruín Cuéntales que no hay una rejeña Ni que los payasos mueren solitos, marcan su fin Se va delatando la vida, cantando, quitando el comando Siguiendo, pisando, voy adelantando, retardo, el petardo Con darro y viene empezando mi canto Tanto de canto, mando los canto Vamos volando y rifando y sonando En altos sonidos de ratos que trato Compacto, refarto, los matos que dan Rap, gastaba, meclan, clavan, palabras con alas de fan Cientan, arregatan las aulas de mar Escalada, mordidas, que dos ron de chaval Nos va dando los ceros, dando los perros No digo cero hasta cero en el fio certero Miro el papel de la cola, la gente, en las cintas de Maca y Jero Miramos los gramos de los días, restos de fe Su ciudad que pisa partidas de red Complejo del viejo, el espejo mantiene el rejo de texto en papel Miro el respiro en el giro del tirón Cantigo, mentido, el estricto, silpido de piel Controla las mentes que pisa en el tren Tranquilo, camina en el tren Son miles de palabras repartidas con pasión Cuento las cosas que han mantenido mi visión Con todas las partidas que haces, hicieron este don ron Todo el empeño en el sello del verso Más ve que el deseo de todo no comienza Entrando y moviendo en el centro del cuello Con eso el aliento no viaja tan lento Superación, mira en canción Mira plasmada, cantada, matada, salada Desde la vaca, acaba con esa reacción Empieza a apuntar, mata Toma, la presa hacia el barrio Y mira que no perdona Es el rap más under de toda la puta zona Entramos a cabina y solo se pone el recoseta En el zona, el rey de Catepec Toma, la presa hacia el barrio Y mira, no perdona Es el rap más under de toda la puta zona Entramos a cabina y solo se pone el recoseta En el zona, el rey de Catepec Manejo palabras que traban el sol Trauma de argarlo, decido en el rol Rompo los trompos con copos de logros Con ogros y sombros de veces troll Pongo los hongos en torno de shop Cómo los copos, los hombros de rom Pongo la sombra y mis hombros Son todos los que solo se aguantan dolor Sol los tenemos para poder escupar No esperes que responden cuando quieras existir Aprende que en la vida es solamente resistir Y si creen que no lo logran Mejor lárguense de aquí Ego trip, pongo rip, smoke and grip Preparo hits Ya sabes lo que cargamos, solamente el flagship El hip y el hop Llevan control, soy la tarra Y alto coros como el oro en cada sol Hoy, voy volado de la habitación Cargado con el humo de la inspiración Dejar en este mundo toda la respiración En cada canción, en cada canción Hoy, voy volado de la habitación Cargado con el humo de la inspiración Dejar en este mundo toda la respiración En cada canción, en cada canción Toma, la empresa es el barrio Y mira que no perdona Es el rap la sonda de toda la puta zona Entramos a cabina y solo se pone el rego Z En el son del rey de KTP Hoy toma, la empresa es el barrio y mira no perdona Es el rap la sonda de toda la puta zona Entramos a cabina y solo se pone el rego Z En el son del rey de KTP Va sonando en el 2013 Tú ya sabes, no paramos nunca Con las bombas explosivas en la lengua Jódete, es el estudio Eka produce Tú ya sabes cómo suena Reventando las bocinas Spreng der Nacht die Sonnenschein Der Hitlerpartisanen Ne gete mi re wählndint Paula Sein argentrenój can Spreng der Nacht die Sonnenschein Der Hitlerpartisanen Gracias por ver el video